Es un tipo que tiene una velocidad y una agilidad muy grande para mantener los juegos in situ abiertos todo el tiempo, 10 juegos. Yo no sé si se enamoren de mi personaje porque mi personaje tiene un conflicto muy delicado que lo va a plantear de frente, sin agüero además, y eso yo creo que puede ofender susceptibilidades. Mira, el gran reto de este personaje y yo creo que casi la mayoría de los actores que estamos trabajando en esta serie para ser nuestros personajes es humanizarlos, es no quedarnos en que hay gente buena y hay gente mala y el mundo es blanco y el mundo es negro, sino saber por qué la gente comete los errores que comete, por qué genera dolor en otros, en sí mismos, porque todo lo que pasa, profundizar en eso es muy, muy importante. Y eso genera una discusión fuerte, cada escena que tenemos que hacer en cada momento es algo que tienes que generar una madurez importante para poder lograrlo, pero ha sido maravilloso asumir el reto de lo estratégicamente humano para mostrarle al público que la gente buena se equivoca, que la gente mala puede ser generosa, en fin, es muy interesante. Este mundo es dual, hay blanco, negro, malo, bueno, odio, amor, y dentro de todo eso hay un diapasón de emociones y de sentimientos, de grises, de colores que componen nuestro mundo. Pero nuestro mundo no es total, solo en, como lo llames, Allah, Mahoma, Dios, Jehová, Yahvé, Jesucristo, como Buda, como tú lo quieras llamar, existe la totalidad que solo es amor. Ahí no hay malo, no hay odio, no hay negro, no hay nada, solo hay amor. Mi personaje es un personaje, pues, es arquitecto, es constructor, pero realmente es una persona que maneja muchos juegos de ajedrez al tiempo abiertos. Entonces, todo el tiempo está maquinando, no maquinando, maquinando porque no es un calculador de sentarse a planear, sino es un tipo que tiene una velocidad y una agilidad muy grande para mantener los juegos in situ abiertos todo el tiempo, 10 juegos. Y eso lo hace un tipo impresionante. Aquí no hay grandes escenas de acción, no hay explosiones, no hay operaciones especiales con fuerzas especiales, no hay magia, no aparecen y desaparecen cosas, no hay ciencia ficción, no hay terror, no. Es el interior de todo eso que te acabo de escribir, de lo que pasa dentro de las personas. Ustedes van a ver la vida cotidiana en una serie de gente que por dentro le está pasando todo lo que les acabo de decir, explosiones, operaciones, todo, pero en su interior. Y eso nosotros nos tienen muy contentos, porque usted como espectador se va a poder reflejar ahí, de una manera fuerte.